Bienvenidos a La Criminoteca, tu portal para adentrarte en los casos más oscuros y misteriosos de la historia criminal. En esta entrega, exploraremos la perturbadora historia de Patrice Alegre, un infame asesino en serie que sembró el terror en Francia durante la década de 1990. Patrice Alegre, un hombre aparentemente común, ocultaba un lado oscuro que lo llevó a cometer una serie de crímenes brutales. Con su apariencia engañosa y su habilidad para evadir la justicia, se convirtió en una verdadera pesadilla para la sociedad. Únete a nosotros mientras desentrañamos los escalofriantes detalles de sus asesinatos, su modus operandi y los impactantes sucesos que llevaron a su captura y condena. Prepárate para explorar la mente retorcida de un asesino en serie y sumérgete en la intrincada red de crímenes que dejó a su paso. Advertencia, las siguientes escenas pueden contener material perturbador y no apto para todos los espectadores. Te invitamos a acompañarnos en este viaje sombrío hacia los rincones más oscuros de la mente humana mientras investigamos el caso de Patrice Alegre ni la criminoteca. Clasificación, asesino en serie. Características, violador en serie. Número de víctimas, 5 o más. Fecha del crimen, 1989 a 1997. Fecha de detención, 5 de septiembre de 1997. Fecha de nacimiento, 20 de junio de 1968. Víctima, Valery Tarriote 22 de años, Laure Martinet de 19, Martín Matías de 29, Mira Norman de 36 y Isabelle Chicherie de 31. Método del crimen, estrangulación. Lugar, varios lugares, Francia. Estado, condenado a reclusión perpetua el 21 de febrero de 2002. La infancia de un violador en serie, hijo de un policía, conmoción a los franceses. 14 de febrero de 2002. El juicio contra Patrice Alegre, un asesino en serie acusado de 5 violaciones y 4 muertes, conmoción a Francia. Por la brutalidad de los crímenes, y también por el intenso odio que el acusado ha mostrado ante su padre, un policía antidisturbios ya retirado, llamado a declarar como testigo. Si algo lamento es no haberle matado como le dije a mi madre. No habría hecho todo el mal que hice y hoy no estaría aquí, aseguró en presencia de su padre. Miente, como siempre, gritó cuando su progenitor declaró que le quería a pesar de que nunca le ha visitado en la cárcel. La turbulenta historia entre padre e hijo es solo un detalle más en una historia llena de violencia y sordidez. Un padre con problemas con el alcohol y tendencia a resolver las dificultades a golpes, que estaba obligado por su trabajo a pasar largas temporadas fuera de casa. La madre, una mujer embarazada a su pesar, joven alcohólica y con una amplia colección de amantes. Entre ambos, Patrice, que pronto se apartó del buen camino pese a las, correcciones, de su padre, quien tapó las primeras tropelías de su hijo compensando incluso a las víctimas de los robos, para evitarle el paso por los tribunales. El padre afirmó sentir vergüenza por el sufrimiento que su hijo ha infligido a las familias de las víctimas. Sin descartar que tal vez tenga alguna responsabilidad en el comportamiento de Patrice, negó ser un borracho o haberle golpeado sistemáticamente. No era más violento que cualquier padre aquí presente, afirmó, para después reconocer que cuando el acusado tenía 11 o 12 años le golpeó con un palo en la cabeza porque se sentía totalmente impotente. También insistió en que aunque él y su esposa no eran una pareja al uso, no la golpeaba. Solo en una ocasión la encañonó con un rifle cuando la sorprendió en compañía de un amante. La madre definió al padre de sus hijos como un hombre, muy violento, que golpeaba a Patrice cuando hacía tonterías. Desgraciadamente, los hechos que se juzgan estos días en la localidad francesa de Toulouse van mucho más allá del drama familiar en el hogar de los Alegre. Según la acusación, Patrice violó y asesinó entre 1989 y 1997 a cuatro mujeres. Un exalcalde de Toulouse, implicado en orgías. 20 de mayo de 2003. El presidente del Consejo Superior del Audiovisual, CSA, de Francia, Dominique Baudis, denunció el domingo ser objeto de una espantosa maquinación, al haber sido involucrado por una prostituta en orgías sadomasoquistas con menores. Fue el mismo Baudis, exalcalde de Toulouse, quien reveló que había sido, citado, en el sumario abierto contra el asesino múltiple Patrice Alegre, a quien se le acusa de organizar las fiestas para un grupo de notables. El exalcalde tomó la delantera y, antes de que la prensa de Toulouse publicara las declaraciones de la prostituta, hizo público un comunicado e intervino en directo en el informativo de la cadena TF1 para desmentir las acusaciones. Baudis explicó que, según una prostituta llamada Patricia, él había estado hace 10 años, en el centro de la organización de veladas sadomasoquistas, con violaciones de menores, actos de barbarie y tráfico de cocaína. Baudis, que se dijo dispuesto a colaborar totalmente con la justicia, señaló que esta situación es la respuesta a su decisión, adoptada el pasado julio, de no permitir la difusión de pornografía por televisión. Al parecer, esto dijo el exalcalde de Toulouse, debe molestar a gente con grandes intereses. El sumario judicial en el que aparecen estas acusaciones es el abierto contra Patrice Alegre, condenado a cadena perpetua por cinco asesinatos. Actualmente, Alegre es objeto de una nueva investigación judicial por violaciones, proxenetismo, tortura y actos de barbarie. Tres prostitutas lo acusan de ser el organizador de las veladas, en las que presuntamente participaban personalidades de la alta sociedad de Toulouse. En la investigación se habla también del magistrado Marc Bourraguet del que se dice protegía las actividades criminales de Alegre. Bourraguet es actualmente vicefiscal en Mentouban y ha desmentido categóricamente las declaraciones de las prostitutas a las que calificó de, grotescas. Escándalo en Francia por la asistencia de personajes públicos a orgías sadomasoquistas. Miércoles, 28 de mayo de 2003. Destituido el fiscal jefe del Tribunal de Apelaciones de Toulouse las sesiones incluían violación de menores, torturas, prostitutas y drogas. La sospecha de que un grupo de personalidades públicas de Toulouse participaron en sesiones de sadomasoquismo, organizadas por un asesino múltiple ha llevado al gobierno a sustituir al jefe de los fiscales del Tribunal de Apelación de esa ciudad del sur de Francia. El Consejo de Ministros nombró al fiscal de Créteil, en las afueras de París, Michel Barraud, sustituto de Jean Wolf, quien ha sido acusado por prostitutas de haber frecuentado esas sesiones, en las que participaron menores de edad. El ministro de Justicia, Dominique Perven, explicó que ha adoptado esa decisión tras los informes presentados por una misión de inspección judicial de sus servicios que estuvo la semana pasada en Toulouse. Deseo que existan las relaciones de confianza necesarias para que el buen funcionamiento de las jurisdicciones sean restauradas en Toulouse y que quede claro que los magistrados son gente con dedicación, honesta y convencida de la importancia de su tarea, dijo Perven a la prensa. Al igual que han hecho otros magistrados durante los últimos días, Wolf reveló que una prostituta le había implicado en el asunto de las sesiones sadomasoquistas. En una entrevista a un diario regional, Wolf, de 65 años, desmintió esas acusaciones y señaló que había pedido a Perven que le sustituyera en su cargo, pues se encontraba en una situación insostenible para continuar ejerciendo sus funciones. El pasado día 15, la Fiscalía de Toulouse abrió una investigación contra el asesino múltiple, Patriz Alegre y otros, por proxenetismo en banda organizada, violaciones agravadas y complicidad, torturas y actos de barbarie y violaciones a menores por personas depositarias de autoridad pública. Este caso dio un giro espectacular el pasado día 18, cuando el presidente del Consejo Superior del Audiovisual de Francia y exalcalde de Toulouse, Dominique Baudis, pidió el mismo comparecer ante las cámaras del telediario más visto en Francia para desvelar las acusaciones que pesaban contra él. Es una maquinación espantosa, afirmó Baudis, al comentar que su nombre fue citado por ex profesionales del sexo en la investigación sobre Alegre. Las ex prostitutas dicen que Alegre, implicado en proxenetismo, contó con protección policial y judicial, y precisan que, a petición del asesino, participaron en veladas sadomasoquistas con personalidades de la ciudad. Según las declaraciones de esas mujeres, Baudis estuvo, hace 10 años en Toulouse, en el centro de la organización de veladas sadomasoquistas, con violaciones de menores, actos de barbarie y tráfico de cocaína, explicó Baudis. Afirmó que esas acusaciones, alucinantes, son una, maquinación espantosa, montada contra él y señaló que será fácil a los investigadores darse cuenta de la falsedad de las alegaciones, si comprueban su agenda cuando era alcalde, y diputado, de Toulouse. Tras señalar que cooperará plenamente con la justicia para que se, desenmascare, a quienes están detrás de las acusaciones, recordó que las alegaciones en su contra surgieron desde que emprendió en julio pasado una campaña contra la, pornografía en la televisión. Asesino corrobora presuntas veladas sadomasoquistas en Toulouse. 1 de junio de 2003. París, 1 de junio, agencia F, punto, el escándalo de la supuesta organización de veladas sadomasoquistas en Toulouse en las que habrían participado políticos, magistrados y policías de esta ciudad del sur de Francia dio hoy un nuevo giro al ser corroboradas por el presunto organizador, un asesino en serie condenado a cadena perpetua. En una carta enviada al presentador de un programa de la televisión Canal Plus, el asesino, Patrice Alegre, reconoce además ser el autor de la muerte de una prostituta y de un travesti, que habría sido eliminado por encargo de dos personalidades de Toulouse debido a que era un testigo molesto. Esas orgías, organizadas a principios de la década de los años 90, degeneraban frecuentemente en violencia, según Alegre, que confirma así la versión de dos ex prostitutas en cuyas declaraciones se han basado los jueces para abrir dos investigaciones judiciales paralelas, el pasado 15 de mayo. Una se refiere al asesinato de Claude Martínez, un travesti que habría filmado las veladas adomasoquistas, y de la prostituta Lain Galvardi, en 1992, cuyas investigaciones habían sido archivadas en el pasado. El otro sumario contra, Patrice Alegre y otros, fue abierto por, proxenetismo en banda organizada, violaciones agravadas y complicidad, torturas y actos de barbarie y violaciones a menores por personas depositarias de autoridad pública. El pasado viernes y a petición propia, Alegre prestó declaración ante el magistrado instructor de estos sumarios, algo inédito en el comportamiento de este asesino en serie. Según fuentes próximas a la investigación, Alegre afirmó que fue el exalcalde de Toulouse y actual presidente del Consejo Superior del Audiovisual, CSA, Dominique Baudis, y otros quienes le encargaron que hiciese, callar, a Martínez y recuperase los vídeos. En cuanto a Galvardi, Alegre afirma que la mató delante de un policía que le habría encargado el asesinato. Nada más conocer los nuevos detalles, el abogado de Baudis, Francis Spinner, denunció en rueda de prensa, una maquinación, contra su cliente, quien, según dijo, quiere ser procesado para tener acceso al sumario y poder defenderse de la, calumnia. Spinner recordó que Alegre está condenado a cadena perpetua y, puede decir lo que quiera porque ya no corre ningún riesgo. Baudis fue citado también por las dos exprostitutas, Patricia, y, Fanny, compañeras de Galvardi, en el sumario sobre las presuntas veladas sadomasoquistas, un dato que el mismo hizo público recientemente en un telediario de máxima audiencia, y entonces denunció ser víctima de un complot de la industria pornográfica. Desde su puesto en la CSA, Baudis había lanzado una campaña en contra de las películas pornográficas en la televisión. Spinner aludió hoy a un litigio que enfrentó a un sindicato de empleados municipales y Baudis, alcalde de Toulouse de 1983 a 2001. Baudis les demandó por desvío de fondos del centro de vacaciones del castillo de Arbás, mencionado como el supuesto lugar de las veladas sadomasoquistas. Tres magistrados de Toulouse anunciaron también a la prensa que han sido citados por las dos exprostitutas, pero niegan las acusaciones. Alegre fue condenado en febrero de 2002 a cadena perpetua, acompañada por un periodo de seguridad de 22 años, por el asesinato de cinco mujeres entre 1989 y 1997. Después ha sido procesado por otros seis crímenes, entre ellos los de Galvardi y Martínez. Haya en casa que albergó orgías violentas en Toulouse. Supuestamente las veladas sadomasoquistas eran organizadas por un asesino en serie y frecuentadas por notables. A principios de la década de los 90 la policía ha encontrado la casa en la que se celebraron supuestamente veladas sadomasoquistas organizadas por un asesino en serie y frecuentadas, al parecer, por notables de Toulouse, al sur de Francia. En base a los relatos y descripciones de dos exprostitutas, Patricia y Fanny, los gendarmes han localizado la casa del lago de Noé, a 20 kilómetros de Toulouse. Escenario presuntamente de violentas orgías a principios de la década de los 90, según el vespertino Le Monde. Fanny aseguró haber visto atadas en las paredes de una habitación, denominada, la capilla, y situada en el torreón de la casa, a, menores de 12 o 13 años, mientras que, Patricia, dijo que dos prostitutas fueron asesinadas y sus cuerpos fueron arrojados al lago situado en la parte de atrás, de la vivienda. Esa casa, que era propiedad de un hotelero de la zona, se la había dejado a su padre, quien vivía con una prostituta y quien murió recientemente a los 76 años víctima de una fractura craneal. Su cadáver va a ser exhumado y sometido a una autopsia, según el rotativo, que da cuenta además de que la casa ha cambiado de propietarios y estos han corroborado la presencia de argollas en algunas habitaciones, que arrancaron, así como la moqueta, porque tenía manchas oscuras como de sangre seca. Fanny, y el asesino múltiple Patriz Alegre, que habría llevado a las víctimas en esas veladas adomasoquistas, comparecerán de nuevo el viernes próximo ante el juez instructor por proxenetismo en banda organizada. Violaciones agravadas y complicidad. Torturas y actos de barbarie y violaciones a menores por personas depositarias de autoridad pública. La teoría de la conspiración planea sobre Francia. Enero de 2004. En Toulouse, Francia, se ha desatado este verano un escándalo por la posible existencia de un grupo de personas influyentes que, supuestamente, participaban en orgías en las que se realizaban violaciones, también de menores, prácticas sadomasoquistas, tráfico de drogas y trata de blancas. El grupo giraría en torno a la figura de Patriz Alegre, un asesino convicto que está a la espera de otros cinco juicios, en los que se le acusa de haber asesinado a cinco prostitutas que, presuntamente, había reclutado para algunas de estas fiestas. Algunos altos funcionarios públicos han sido acusados en los medios de comunicación de proteger a Patriz, que curiosamente trabajó en el bar de la comisaría de policía durante un tiempo. Aunque todavía no se han demostrado estas acusaciones, el fiscal general de Toulouse ya ha sido destituido por el ministro de Justicia francés, y un exalcalde conservador y tres jueces, acosados por los rumores, han ido a la televisión a declarar su inocencia. Un centenar de desapariciones sin resolver. Mientras tanto, los investigadores policiales han reabierto 115 casos de desapariciones de jóvenes, que se produjeron en los alrededores de Toulouse, entre 1986 y 1997. Con la reapertura de estos casos, se intenta investigar la teoría de que Patriz había recibido dinero de personas influyentes y líderes locales, para proveerles de prostitutas y organizar orgías en edificios públicos. Esta teoría ya había surgido cuando juzgaron a Patriz por su primera acusación de asesinato, pero en aquel momento no se llegó a investigar. En el caso hay, de momento, tres testigos. Se trata de tres jóvenes que, supuestamente, participaron en estas actividades y llegaron a presenciar alguno de los asesinatos. Dos de las chicas han reconocido a un funcionario del Palacio de Justicia de Toulouse y a un inspector de policía, como miembros de ese, posible, grupo de criminales. La teoría de la conspiración. Todo el mundo conoce teorías sobre conspiraciones. El asesinato de Kennedy o la muerte de Marilyn son algunos de los hechos sobre los que existen más tesis. Pero al margen de los personajes famosos, cuando desaparece o matan a una persona normal, y el culpable no ha sido ni su pareja ni ningún otro conocido, también suelen surgir estas teorías. Sobre todo si la víctima o desaparecida es una chica joven y guapa. En estos casos es bastante común que los familiares de las jóvenes crean en la existencia de una trama de personajes importantes que están detrás de la desaparición o el asesinato. Porque tienen que ser siempre importantes esos personajes. Se dice que es una forma de engrandecer la muerte para provocar, de esta forma, el engrandecimiento de la propia vida de la víctima. De ahí derivaría esa frecuente negativa a asumir que un ser querido ha sido asesinado por un mendigo, trastornado o un quinquian alfabeto, aunque haya pruebas que lo confirmen. Dentro de estas teorías conspiratorias, una de las más extendidas es la que ahora se está investigando en Francia, el grupo de hombres, importantes, que se entretienen violando, torturando y matando a jóvenes. Resulta difícil creer que en un país civilizado pueda existir uno de estos grupos actuando impunemente, durante un largo periodo de tiempo, sin testigos que les delaten, y matando repetidamente sin crear alarma social. Para poder asesinar, estos grupos tendrían que estar protegidos por policías y o políticos y es muy difícil creer que estos profesionales oculten este tipo de actividades, salvo que ellos mismos sean miembros activos del grupo de sádicos, como se está investigando en Francia. De confirmarse la tesis de la trama de Toulouse, quizás habría que empezar a creer en la existencia de los famosos grupos de sádicos asesinos, porque si eso puede pasar en uno de los países más civilizados del planeta. Ampliación del caso. El 5 de septiembre de 1997, Patrice Alegre, un apuesto hombre de 32 años de Toulouse, sur de Francia, fue arrestado en París. Ha sido acusado de la violación y asesinato de 6 mujeres jóvenes, entre 1989 y 1997, además de una violación y un intento de asesinato. Podría haber matado a 15 personas más, hombres y mujeres. Fue acusado del asesinato de su vecino en 1989 en Toulouse, de su vecino en 1990 en Saint-Genius Bellevue, de una prostituta en 1992 y de tres mujeres en 1997. Viajó por Bélgica, Alemania y España, donde conoció a su última víctima. Él la mató en París. Era un ex portero de discoteca, tenía pasión por el culturismo y era un don Juan. Se decía que era un adolescente con problemas. Ha estado en muchas prisiones y centros de detención. Tiene una hija, nacida en 1989. Aún no ha sido juzgado. Su juicio está fijado en noviembre. Patrice Alegre, de 33 años, que está en juicio hasta finales de este mes. Está acusado de violar y matar a 5 mujeres y violar a 6 más. Es sospechoso de matar a otras 7 mujeres. Mató en Toulouse, sur de Francia, y en París. Puede que haya matado en otros lugares de Francia, pero también en España, Alemania y Bélgica. Puede que también haya matado hombres. Sus víctimas son Valéry Tarriote, 22 de febrero de 1989, en Toulouse. Laure Martinet, 19 años, vecina de Toulouse, enero de 1990. Martín Matías, 29 años, de Toulouse, febrero de 1997. Mira Norman, 36 años, de Verdun. Isabelle Chicherie, 31 años, en París, septiembre de 1997. Patrice Alegre fue detenido al día siguiente de este asesinato. Alegre conocía a todas sus víctimas. Eran vecinas, mujeres que conoció en el club donde trabajaba, amiga de un amigo. Todas eran morenas. Mataría cuando estuviera borracho. Quería tener sexo con las mujeres, ellas se negaron, las golpeó, les ató las manos, las violó y las estranguló. La policía dijo que dos mujeres se suicidaron y no fueron asesinadas. Valéry Tarriote fue encontrada casi desnuda sobre su cama, con las muñecas atadas a la cabeza. Tenía dos piezas de ropa interior en la garganta y la boca. Su ropa interior estaba destrozada. Había dos vasos en la sala de estar. Martín Matías fue encontrada quemada en su casa. Había sangre en el baño y en su sostén. Estaba en una posición extraña, inclinada, algo sexual. El forense dijo que había cloroformo en sus músculos. El fuego se inició en dos lugares separados. Había un trozo de una pistola automática en la sala de estar. Dos veces, la policía concluyó que fue un suicidio. Al investigador del caso Matías le costó trabajo explicar su error, durante el juicio. El padre de Alegre se casó con su madre porque ella se sentía embarazada. Nació en junio de 1968. Su padre era policía, era violento y quería que su hijo viviese bien. Alegre ama mucho a su madre, que era alcohólica. Se divorciaron en 1988. Cuando era adolescente, estuvo involucrado en robos, comenzó a fumar porros y beber. A los 17, intentó estrangular a su novia. Su padre, durante el juicio, dijo que no era violento sino simplemente gaustero y que nunca había golpeado a nadie. Alegre respondió, está mintiendo, como siempre. Solo tengo un arrepentimiento, no lo maté aunque le prometí a mi madre que lo haría. No habría hecho todo el mal que hice. Y no lo amo. Alegre es guapo, simpático e inteligente, pero también es cínico, egoísta, pervertido y sin remordimientos. Tiene una hija, nacida en 1989, de una mujer de la que se separó en 1995, porque estaba harta de que le estuviera borracho todo el día y la golpeara. Alegre podría recibir cadena perpetua. Su vida, nació el 20 de junio de 1968 en Autegaronne, de padre CRS y madre peluquera. Su padre es muy estricto y violento, con Patriz y su madre, y su madre, alcohólica, compra el silencio de su hijo para ocultar sus juegos extramatrimoniales. Solo su abuela paterna se ocupa bien de él, muere en abril de 2001. Durante su juicio, Patriz Alegre, conocido como de sus padres, declaró, amo a mi madre, odio a mi padre. Mi padre no me crió, me abandonó. Fue un mal alumno, repitió su curso preparatorio, su sexto grado y su quinto grado, y no logró obtener su CAPE, Certificado de Actitud Profesional para la Enseñanza. Adolescente, cae en la delincuencia menor, fuga de coche, robo y tráfico de cannabis. Su padre, para salvar las apariencias, lo protege de los rayos de la justicia. Pero al cabo de un cierto tiempo su padre la confía a un juez de menores, Patriz es internada en un reformatorio, de donde huye para ir a refugiarse en su abuela. En 1984, a partir de los 16 años, conoce sus primeros juicios. Al mismo tiempo que comienza a realizar sus primeras agresiones, intenta estrangular a su novia en el momento de un baile. Gracias a su padre, consigue un joven empleo como camarero en la comisaría de Toulouse. Pero está condenado a dos recuperaciones por violencia con armas y rebelión. Luego vienen los trabajos ocasionales, portero de discoteca, portero. Cuanto más envejece, más se vuelve violento. De 1988 a 1995 Patriz Alegre vive con Cécile C., con quien tiene una pequeña niña Anaís. En 1994, Cécile C. alerta varias veces a la policía por agresión agravada. Permanece por primera vez en prisión, por violencia con arma. Pero en ese momento ya había matado dos veces. Cécile C., durante el juicio, declara no trabajaba, bebía, fumaba. Después rompió todo en la casa y me golpeó. Se excusó, llorando. Me apitoyait con su infancia infeliz. Comprendí más tarde que me manejaba, de vez en cuando desaparecía por una noche, dos o tres días, y volvía sin decir nada a dónde iba. Adolescente, cae en la delincuencia juvenil, robo de coches, allanamiento de morada y tráfico de cannabis. Su padre, para mantener las apariencias, lo protege de los rayos de la justicia. Pero después de un tiempo, su padre lo entrega a un juez para menores, y Patrice es enviado a un reformatorio, del cual huye para refugiarse en casa de su abuela. En 1984, a los 16 años, tiene sus primeras condenas. Al mismo tiempo, comienza a cometer sus primeras agresiones, intentando estrangular a su novia durante un baile. Gracias a su padre, consigue un trabajo como camarero en la estación de policía de Toulouse. Pero es condenado a dos sanciones por violencia con armas y rebelión. Luego vienen los empleos ocasionales, portero de discoteca, guardaespaldas. Cuanto más envejece, más violento se vuelve. De 1988 a 1995, Patrice Alegre vive con Cécile C., con quien tiene una pequeña niña llamada Anaís. En 1994, Cécile C. alerta varias veces a la policía por agresión agravada. Ella queda encarcelada por primera vez por violencia con arma. Pero en ese momento, ya había matado dos veces, ver más. Cécile C., durante el juicio, declara no trabajaba, bebía, fumaba. Después destrozaba todo en la casa y me golpeaba. Se disculpaba, llorando. Me compadecía por su infancia desdichada. Más tarde entendí que me manipulaba. De vez en cuando, desaparecía por una noche, dos o tres días, y regresaba sin decir dónde había estado. Lunes, 2 de junio de 2003. El veterano político francés Dominique Baudis ha desafiado a los jueces a investigar las acusaciones de que estuvo involucrado en orgías sadomasoquistas organizadas por un asesino en serie convicto. El señor Baudis, quien dirige el organismo regulador de medios de comunicación de Francia, el CSA, niega rotundamente las acusaciones y dice que está enfrentando una vendetta política. Su desafío sigue a informes de que el asesino convicto, Patrice Alegre, ha acusado al señor Baudis de estar involucrado en las orgías. Dos prostitutas ya han hecho la misma acusación. Alegre, quien compareció ante los magistrados el fin de semana, también confesó el asesinato de dos personas más, una prostituta y un travesti, además de las cinco que se sabe que mató. Dijo que llevó a cabo los asesinatos por instrucciones de figuras públicas, quienes temían que el travesti revelaría fotografías tomadas con una cámara oculta y que la prostituta no guardaría silencio. Se alega que las orgías tuvieron lugar en Toulouse, cuando el señor Baudis era alcalde de la ciudad. Un funcionario de la ciudad, el fiscal jefe Jan Wolf, renunció debido al escándalo la semana pasada. El señor Wolf dijo que había sido mencionado en el testimonio de las prostitutas ante la policía, pero describió su historia como totalmente implausible. Venganza. El señor Baudis, una figura influyente en el partido gobernante de centro-derecha, UMP, ha liderado una campaña vocal para prohibir la pornografía hardcore en la televisión durante el último año. El exalcalde dice que cree que elementos de la industria pornográfica pueden estar difundiendo las historias de orgías para vengarse de él por la campaña. Ha pedido que se le someta a investigación judicial para que su abogado pueda tener acceso a las pruebas en su contra. Es inaceptable que el honor de un hombre pueda ser manchado por las palabras de un asesino que cumple cadena perpetua y de dos prostitutas, dijo el abogado del señor Baudis, Francis Spiner, al periódico Liberation. Cuando se le preguntó por qué su cliente había tomado la inusual decisión de pedir ser sometido a una investigación judicial, el señor Spiner dijo que era la única manera de luchar en igualdad de condiciones contra los difamadores. Ser sometido a investigación judicial es un paso que no llega a ser una acusación penal, pero implica que existen indicios razonables. Cocaína. Por su parte, Alegre dijo que quería que se conociera la verdad. No puedo aceptar que se suprima la verdad porque las personas involucradas son personas en el poder, escribió en una carta enviada en secreto desde la prisión y publicada en la prensa francesa del lunes. Las dos prostitutas dicen la verdad cuando dicen que fueron conmigo a fiestas sadomasoquistas y que ciertos miembros de la burguesía de Toulouse estaban allí y todos iban por la cocaína, escribió Alegre. Alegre fue condenado a cadena perpetua en 2002 por seis violaciones y cinco asesinatos. También está siendo investigado en relación con una red criminal en Toulouse que, según se dice, involucra a menores y cocaína. Escándalo de Gorgia se sacude la confianza en Francia. Miércoles, 9 de julio de 2003. Durante los últimos dos meses, Francia ha estado atrapada por un siniestro relato de sexo sadomasoquista, drogas y asesinato en la ciudad sureña de Toulouse. Las acusaciones son que altos funcionarios de la ciudad no sólo encubrieron a un asesino en serie encarcelado, Patriz Alegre, sino que incluso ordenaron algunos de sus asesinatos para protegerse de chantajes después de asistir a sus orgías sadomasoquistas. Pero en el último giro, uno de esos funcionarios ha limpiado su nombre enfrentándose a sus acusadores en el tribunal. Todo el asunto comenzó en 1997, cuando un equipo especial de homicidios comenzó a investigar la desaparición inexplicada de 115 mujeres y niñas en la región de Toulouse que se remonta a 1992. Como resultado de la investigación, el asesino en serie Patriz Alegre fue condenado a cadena perpetua en febrero de 2002 por seis cargos de violación y cinco asesinatos. Pero este verano, desde su celda de prisión, comenzó a responder a nuevas acusaciones hechas por dos esprostitutas de Toulouse, conocidas como Fanny y Patricia, en las investigaciones en curso sobre otros asesinatos no resueltos. En la televisión francesa, la voz y apariencia de Patricia fueron fuertemente disfrazadas mientras repetía su testimonio ante la policía. Ella afirmó que magistrados y altos políticos de Toulouse habían asistido a orgías sadomasoquistas parcialmente, organizadas por Alegre en un castillo propiedad del consejo. Patricia también alegó que ella y Fanny fueron testigos de cómo Patriz Alegre mató a otras dos prostitutas. A su vez, en una carta a un programa de televisión francés, Alegre confesó los asesinatos, pero afirmó que fueron ordenados por funcionarios de la ciudad para encubrir su participación en las orgías. Aún más extrañamente, Patricia y Alegre insinuaron que el jefe francés de los estándares de radiodifusión y defensor de la campaña contra la pornografía, Dominique Baudis, estuvo involucrado en su red de sexo mientras era alcalde de Toulouse. Mantener la mirada. Es una afirmación que ha negado enérgicamente todo el tiempo, diciendo que la industria de la pornografía estaba tratando de vengarse manchando su nombre. Así que el señor Baudis exigió ir a juicio para enfrentar cara a cara a Patricia ante un juez y ver si podía repetir las acusaciones mientras lo miraba a los ojos. Ella no pudo hacerlo, y él salió del tribunal con su nombre limpio. Las acusaciones hechas contra mí no son más que mentiras, dijo a los medios cuando salió del tribunal. Miré a mi acusadora a los ojos y ella no pudo sostener mi mirada. Mi acusadora llegó escoltada por dos gendarmes, y se va con dos gendarmes. Yo vine aquí como un hombre libre, y me voy como un hombre libre. Patricia ahora podría ser llevada a juicio por perjurio por las acusaciones contra el señor Baudis, quien juró continuar la lucha contra aquellos que lo acusaron injustamente. También culpó al periódico local de Toulouse, la de Page du Midi, por provocar problemas. Sin embargo, el periódico defiende sus revelaciones sobre otros altos funcionarios de Toulouse. Un juez fue retirado del caso, mientras que se descubrió que otro había salido a beber con el asesino en serie, quien es hijo de un policía local y solía trabajar en la cantina de la policía. También se ha acusado a la policía de Toulouse de encubrimiento. Clasificaron algunos de los asesinatos del asesino en serie de prostitutas locales como suicidios, a pesar de las pruebas contundentes en sentido contrario. El editor de la de Page du Midi, Jean-Christophe Giesbert, dice que las autoridades de la ciudad apenas han quedado bien paradas. Queremos saber por qué parece que la investigación se ha detenido o no ha avanzado. Todavía hay muchas personas que deben ser interrogadas por los jueces, pero eso no está sucediendo, ¿por qué no? Tenemos la impresión de que las autoridades están ansiosas por dejarlo caer. Opinión dividida. En los cafés de Toulouse, el escándalo ha dividido la opinión pública. Un joven estudiante está convencido de que Dominique Baudis fue víctima de una conspiración en su contra. Fue un buen alcalde y es un buen hombre. Nunca hizo esas cosas de las que fue acusado, las cosas sexuales, no en Toulouse. Pero otros creen que las autoridades locales fallaron en el caso de Alegre, atrapándolo demasiado tarde, y sospechan que puede haber ocurrido algo extraño en las propiedades del consejo, que aún no ha sido explicado adecuadamente. Creo que la mayoría de la gente aquí está disgustada con el sistema, y muchos de nosotros creemos que es posible que nunca sepamos toda la verdad de lo que sucedió, dice una joven mujer de Toulouse. Para la mayor parte de Francia, la historia ha sido poco más que morbo mientras toman café por la mañana. Pero para la gente de Toulouse, las revelaciones han sacudido su fe en sus políticos, la policía y el sistema de justicia. Cualquiera que sean las revelaciones que aún están por venir, el daño tomará mucho tiempo en repararse. Queridos espectadores de la criminoteca, en este vídeo, hemos explorado la historia de un perturbador asesino en serie y hemos ahondado en los rincones más oscuros de, la mente humana. Queremos agradecerles por su continua sintonía y el apoyo que nos han brindado a lo largo de esta emocionante travesía. Nos alegra saber que la criminoteca ha sido bien recibida y que nuestras historias han sido de su interés. Agradecemos a todos nuestros suscriptores y seguidores en España por acompañarnos en cada entrega. Para aquellos espectadores en Sudamérica, en especial a nuestros seguidores en México, queremos expresarles nuestro agradecimiento por su entusiasmo y participación. Nos alegra saber que nuestras historias han alcanzado también su público en distintas partes del mundo. Aprovechamos esta ocasión para desearles a todos un maravilloso verano, lleno de momentos memorables y seguros. Continuaremos trayéndoles más historias intrigantes en futuras entregas. Gracias por ser parte de la criminoteca. Que tengan un excelente verano.